del equipo rojo, Boti vamos Boti, acompáñale vamos Boti, vamos Boti, dale quien vendrá con el equipo azul al duelo de peluquería atención Javi que menina no, esto va a estar bravo usted ha visto este freno antes de la televisión obvio ¿está preparada psicológicamente y físicamente para este freno? ¡todo se ha vuelto a ganar por el curso! ¡vamos rojos que se puede ver! ¿viene con todo? con todo ¿dispuesta a perarse? ¡sí! ¡no le puedo creer! Javi, Sabi, ¿cómo le dicen? Sabi, Sabi, Sabi Sabi, tú tienes un pelo precioso largo una melena así bien oscura, bien linda ¿dispuesta a jugártela al 100? ¡obvio, todo, todo, todo! ¡el pelo y guía! ¡el pelo que lo pelo! ¡vamos! ¡no! espero que mantengan lo mismo una vez que presente a nuestra invitada póngase en pie, por favor veamos hasta dónde le llega el pelo ¡ah! dése vuelta para que le saquen la foto con la posteridad mire ahí, por favor mire ahí muchas gracias Sabi, póngase de pie, por favor ¡qué pelo, Sabi! ¡no lo puedo creer! dése vuelta, por favor, de espaldita para que le damos el pelo tranquilita ahí para la foto ahora, mire la cámara, por favor no se mueva, Sabi, no se mueva tranquila, mire la cámara aproveche de mirar porque va a ser la última vez que va a tener este pelo ¡por cuatro pasajeros! ¡vamos a comenzar! ¿con quién puso el freno? ¿lista? sí con todo entonces quiero partir aquí condesa déjenme un corte aquí, por favor ¡ay, ay, ay! ¡aplicó navaja hoy día! ¡navaja! ¡ay! 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 le quiero decir que partió ah, no, usted partió partió con 22 gramos de una partió fuerte, ah partió muy fuerte 22 gramos ¿usted está dispuesta a todo? a todo está su papá o su mamá aquí en el estudio, ¿no? mi mamá, mi mamá ¿dónde está la mamá? ahí está la mamá ¿qué le dice la mamá en este minuto? mi ídola y lo va a ser excelente y vamos a ganar ¡y vamos! ¡y vamos, Ima! tú se la puedes tú eres la mejor y vamos a ganar ¡absurl! ¡ya va! ¡vámonos mejores! vamos a cortar ¡atención! ¿toda la cola completa? ¡toda, toda! ¡no! ¿toda la cola de una? ¡toda, toda! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! no, no, creo que no, creo que es mucho creo que es me cortaría un poquito aquí nomás un poquito ahí 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 ¡ay, ay, ay! le quiero decir que no le alcanza 22,1 ¡no le alcanza! tiene que ser un poquito más todo eso lo que me suena es de acá ¡oh! está decidida está rojera me tiene preocupado este freno corte ahí por favor con esa ¡oh! 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 ¡43 gramos en azul! ¡oh! 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 yo me tendría a preocupar a cómo está la cosa a más o menos con todo con todo esto ¿está cambiando la cara ya? no, 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 no yo me rapo, me rapo ¿qué pasa? piénsalo bien, ¿eh? piénsalo bien piénsalo bien ¿hace cuánto no te cortabas el pelo? hace un año Son cuatro pasajeros ¿Vamos por los veintitantos gramos más? Sí, vamos con todo, sí Vamos, prontesa ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta inversión hay en ese film! ¡Ay! Le tengo una mala noticia Treinta y seis gramos versus cuarenta y tres No le está alcanzando No le está alcanzando Siete gramos más ¿Qué dice el papá? ¡Vamos los siete gramos! ¿Qué dice el papá? ¡Vamos, paña! ¡Vamos, paña! ¡Vamos, paña! ¡Dale, dale! Vámonos, aceleramos más Sí Contesa El azul dice que no se lo corta El azul dice que no se lo corta Si se lo corta, si se lo corta, si se lo corta 45 gramos, paso adelante el rojo Parece que hoy día vamos a llegar al momento más extremo del capítulo Piénsalo bien, sabe Piénsalo bien, ese pelo hermoso ¿Qué le dice la capitana? No, te viste igual, sabe Dale, cortate bien arriba Dale, sabe Te pagamos las extensiones, sí o sí Se va a jugar la cola completa Después de esto ya tenemos que echar la pica de arriba Vamos a ver si alcanza 49.4, pasa adelante el azul Javi, aquí ya se empieza a complicar la cosa Nos queda celado y después ya chasquilla ¿Qué le dice la capitana del rojo? Javi, herida hermosa, la preciosa, más linda No importa, te vamos a comprar las extensiones Tú ya hablamos, vamos, vamos No te vayas a ver fea, linda, hermosa Córtatelo porfa, por nosotros, por tu curso Este lado, ¿qué le dice la capitana del rojo? Este lado acá Vamos a ver si alcanza Ay, 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 ay Ojo que pasa la delantera del rojo en el 54.1 5 gramos más que el azul Javi Hay que buscar unos 10 gramos 10 gramos, creo que por lo que tienes atrás no te alcanza para 10 gramos Creo que no te va a alcanzar Ay, se vieron ¿Lo hablaron con el estacionero del curso? Sí, si ya nos hemos hablado vamos a apagar las extensiones Sí, lo que pasa es que cuando después le quede el pelo, ¿de dónde van a agarrar las extensiones? No, si le queda el pelo, si lo tiene el tinto, todavía le queda Dale, Xavi ¿Qué dice la mamá de Xavi? Te pagamos una mierda ¿Qué cree ella que yo le voy a decir? Que vamos Somos las basuras, somos los mejores Vamos a ganar Hoy comprometí a la familia de Xavi Eres mi ídola y te amo Vamos a cortar ahora Sáquenla Marindo Xavi Ahí va La condesa está feliz Xavi se juega Una jugada maestra 66.8 Versus 54.8 53.8 ¿Asegura? Piénselo bien Piénselo bien porque ahora ya empieza a cambiar la cara Ahora le va a cambiar la cara completa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí está Ahí está Cuatro pasajeros sin fuego El rojo del buzo el freno al azul no quiere que suba cuatro pasajeros ¡Sendertai 2,1! ¡Sabi! ¡Sabi! ¿Qué le hizo a los compañeros a Sabi? Cambió la cara a Sabi, Adri, que miraste Cambió la cara Estás muy confiada y ahora Está mordiendo las uñas Vamos a cortar ¿Sí o no? ¿Sí o no? Piénselo bien Porque el próximo corte ya será arriba ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Ahí va la corteza Eso yo creo que no le va a alcanzar a Sabi No le alcanza, no le alcanza a Sabi No le alcanza a Sabi ¿De dónde va? Vamos a sacar Sabi ¿De dónde va? Vamos a ese lado ¿Asegura a ese lado? Vamos, vamos, vamos Sigue a ese lado Piénselo bien Porque después ya vamos a empezar a agarrar adelante ¿Por qué está? ¡84 gramos! Versus 71,8 13 gramos, Boti Son 13 gramos No sé si le alcance desde atrás ¿Cómo? ¿Qué vas a cortar arriba? ¿Qué vas a cortar arriba? Piénsalo bien Arriba o atrás 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 13 gramos más Vamos con eso Tiene que ser más o menos grande Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡77! ¡No le falta! ¡Le falta! ¡No! ¡Vamos! Boti, aquí Tiene que ser atrás Ahí Ahí tiene que ser Sáquenle más por favor Contesa No le alcanza No le alcanza No, no le alcanza 82 Contesa Donde esa Yo creo que vamos a entrar arriba No más Vamos a entrar arriba Ahí va Se la juega con todo Boti Se la juega con todo Boti Y... Ya Ya ¡Pasa 96! Necesita más de 10 gramos Xavi Da 96 contra 83 Necesita 13 gramos 13 gramos, a ese lado Vamos con ese mechón Vamos con ese mechón Alcanzará Bueno, peluquería No alcanza 92 Piensa lo bien, sabe Estamos en 92 Ahora va a pasar a la delantera Pero a menos que quieran ponerle Poner unos 20 gramos más Ahí de la ura Ahí, vamos Si Va con todo 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 104 gramos Wow 104 gramos Te puso 10 gramos más, Boti Te puso 10 gramos más Tú tienes 96 No sé de a dónde sacar más Ahí Sí Vamos a cortar por favor Porque es ahí A ver si le alcanza 106 105.8 Tengo que ver tu 104.5 Le pone la presión a Xavi en rojo Xavi Esto ya es algo personal entre ustedes dos Pedazo duro Ahí va la condesa La condesa verá Cuidado con la oreja, por favor, condesa Este es el vuelo más bravo de peluquería que hemos visto El azul pasa a la delantera con 108 Contra 105, digamos ¿A dónde se va a sacar, Boti? Eso no lo decide usted ahora La condesa es la que decide La condesa está preparando la máquina La condesa está preparando la máquina La condesa está preparando la máquina, pero No lo puedo creer La condesa está con la máquina Está con tijera Está ansiosa la condesa Corte, por favor Sáquese la mano, por favor La condesa es la que elige ahora 109 Pasa el rojo adelante No lo puedo creer Es un poquito Lo dice el azul Pasa, saliera, dale Dale, superposo, por favor Un poquito, saliera Un poquito más Un poquito más Pasa, de verdad La vida está bien preciosa Está bien preciosa, por favor ¡Va el corte! ¡Va el corte! ¡Ahí va! ¡Hagamos la voz! ¡Oh! ¡113 el azul! ¡Ay, Boti! Boti, por favor Dónde vuelta atrás Ya no me queda casi nada El pelo Por favor, dónde vuelta Atrás No hay de a dónde sacar ¡Va, Boti! Y Boti, quiero preguntarle En este minuto Quiero preguntarle Al papá ¿Cómo se ve tu hija? ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! ¿Tú crees que va a llegar Hasta el final? Hasta el final ¿Tú crees que llega Hasta el final? ¡Qué hermosa! Llega hasta el final ¡Qué hermosa! ¿Cuántos hijos tienes? Tres Ella, la mayor La del medio La del medio La menor La mayor La mayor La mayor Y va a entrar la condesa A cortarse Si es que Boti quiere Porque no hay dónde Agarrar atrás, Boti Ahora es adelante O al lado con todo Tú lo decides ¡Condesa! Boti, ¿sí o no? ¡No lo puedo creer! ¡Mira, contesa! ¡No lo haga, por favor! ¡Por favor, no lo haga! ¡Por favor, no! Boti, en cada equidad Cambia todo Cambia De aquí ya no hay retorno Goti, ¿sí o no? Boti, por favor Boti, ¿sí o no? No, por favor Si Si No, por favor 117 versus 112 Sabi Sabi La Condesa ahora va a aplicar Donde estime conveniente Sabi Son cuatro pasajeros Sabi Se lo ganó Tu equipo Pero tu decides Piensalo bien por favor La mamá que le dice la mamá Porque la veo complicada Sabi Yo también Yo también Que yo también estoy complicada ¿Crees que debería jugársela como el completo y ya está? ¡Sí! Lo que pasa es que después de este corte Sabi Aquí ya viene casi el rape Sí o no Son exactamente lo que tienen que dar 116 contra 112 5 gramos 5 gramos ¡Sí! 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 No te alcanza No te alcanza Sabi 115,5 Resu 117 La Condesa La Condesa La Condesa tiene que sacar Te 3 gramos más Condesa Ahí está 1 1 2 3 ¡Ay! 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 122 en azul Ahí está subiendo 4 pasajeros en azul Ofrezco Para la mano atrás Para dar un buen paso adelante Le queda ese mechón todavía ¿Sí? ¿Sí? ¿Me parece? Ok Le voy a dar esa facilidad Va por el mechón de al lado Dice ahí Ese mechón creo que va a valer mucho 1 2 3 ¿Me alcanzará? Lo siento, lo siento No te alcanzó No te alcanzó Ese mechón, ese mechón que queda al lado Se mechón de al lado Que podría mandar arriba por un gramo Vamos con la tijera Condesa Ahí va ¡No! 123,8 pasa delante el rojo Pasamos a la máquina Ahora, Xavi Abajo, abajo, vamos Vamos Seguimos Atrás ¡Qué hermosa idea, poquito! Vamos, vamos, vamos Ahí va Ninguna de las dos se imaginó que su contrincante iba a ser tan dura Nunca pensaron que iban a llegar hasta acá Y pasa 126 en azul arriba Me preocupa Me preocupa Te quiero mostrar cómo eras antes Y mira cómo estás ahora Pero después del próximo paso ya siempre torno Si me puede mostrar, por favor Así eras antes Así eras antes, Boti Mira a Boti Ahora estás así Mira a Boti El corte que ven ahora te puede Cambiar la cara completa ¿Qué ven de ustedes? Si alguna desiste, se para el freno Si es sí o no Sí ¡Sí! Vamos, condesa Va a aplicar con máquina ¿Se puede tomar el pelo si te cuenta con máquina? Ok Va a aplicar la máquina, la condesa Por primera vez en este freno Entramos con la máquina Oh, no lo puedo ver Oh, saqué la mano de ahí, por favor ¡Ay! 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 ¡Cuidado! No, la está pelando atrás Esto es un duelo que yo quería con todo Vamos a ver si con ese número alcanza 126.8 Esto es como el vuelto, ¿eh? Casi Le quiere poner un par de gramos más Porque si no, ibas a cortar una gotita Le va a mandar de nuevo Ella se corta un gramo Y la deja de nuevo De cortándose Las compañeras no la pueden creer ¡Un aplauso de ánimo para Boti! ¡Un aplauso de ánimo para Boti! ¡Sí! ¡Ruda! Salieron las dos muy ruda ¿Ah? ¿Pensaste que iba a llegar a este chepo? No Nunca Ustedes muy lindas Tienen con nosotros El tema es que ahora ya se empieza a poner complicada la cosa ¿Te juegas algunos gramos más? Sí ¿Sí? Ahí va la condensa. No, se va hasta arriba. No, por favor, condensa. Por favor, no. ¡No! ¡No! 128.6, histórico en el vuelo peluquería. Nadie había llegado hasta esta instancia. Sabi, le quiero mostrar cómo llegaste a este vuelo peluquería. Mira, Sabi, cómo llegaste a este vuelo peluquería. Y cómo estás ahora, Sabi, que tienes que ponerle por lo menos cuatro. Mira el pelo. Esa cabellera era tuya. Todo ese pelo era tuyo. Ese pelo que me han sacado está en este minuto en 126 gramos. Son cuatro pasajeros. Quien gana este duelo de peluquería, se la juega con todo. Piénsalo bien, por favor. Condesa, por favor. Cuando uno le dice una cosa, la condesa hace otra. Condesa, máquina igual que a Boti. El palo para los duras. Usted decidirá. La misma máquina que se le aplicó a Boti, la tiene que recibir usted. Esa es la decisión final. Ahora, los dos equipos tienen que ser igual. Tú decides, Sabi. Tú decides, Sabi. Para que sea justo. Para que sea justo. La misma máquina que se le aplicó a Boti. Tú decides. Va con todo. Va con todo. La condesa aplica, máquina. No puede impedir, no puede impedir, Sabi. Sáquen las manos, por favor. La condesa toma la decisión. Las reglas son las reglas. Sabi ya entró a otro nivel. La condesa está juntando el pelo. Tiene que juntar exactamente más de 5 gramos. Son 128 contra 126. Por lo menos 4 gramos. Para hacer la diferencia. Estas mujeres son de tener, de armas tomar. Aplicando la máquina. Se le dice la capitana del azul. Sabi, dale. Dale, tu hija bonita. Dale, Sabi. Le pagamos una cortina de pelo entera. Por favor, corta, que ni se nota. ¿Sí? Quería bonita, Sabi. Dale, 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 dale. Vamos a ver. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Sabi, te pegaste una jugada notable. Te pegaste una jugada notable, Sabi. Te ves muy linda, te quiero decir. Pero no te ves mal. Pero pasaste a 134 gramos. Le pusiste 6 gramos más arriba a Goti. Y yo, Goti, aquí no sé de dónde vamos a sacar pelo. No sé de adónde vamos a sacar pelo, Goti. Se le quedamos más. Sí o no. Aperra por su curso con todo. El rojo vino con todo. Se quiere llevar el viaje de estudios. Comenzó la condesa. Comenzó la condesa. Si te lo han dicho, por cortarte el pelo te puedes ganar una gira de estudios. ¿Lo hubieses creído? Solo pasa en el pasajero. Estamos en vivo y en directo. Hoy un equipo se da de viaje de estudios. 132. No le alcanza. Le faltan 3 gramos más. Condesa, 3 gramos más. Ahí va la condesa mujer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Hay un poquito de pelo aquí que voy a sumar. Todo suma. ¡135,4! ¡Más al gramos arriba el rojo! Estaría subiendo cuatro pasajeros el rojo. No lo puedo creer. ¿Sabes lo que estás pensando hacer? ¿Sabes? Aquí hay que cortar del lado. Gotti es brava. Gotti se es brava. Dino dispuesta a todo. Depende de ti. Ya vamos a entrar a cortar el nivel del casco. Creo que te aguantas el lado todavía. Te aguantas el lado. Sigues. O abandonas aquí y el rojo sube cuatro pasajeros. Y la prueba ganada por tus compañeros queda en el pasado. La decisión es solamente tuya. La decisión es solamente tuya. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Vamos que se puede! ¿Qué hablaron con tus compañeros antes de entrar al freno? ¿Le dijiste que ibas con todo? Sí, con todo. ¿Qué pasó ahora que te encontraste con Bottis? Y que Bottis la viste concentradísima y muy decidida. Fuerte, fuerte. Pero... ¡Hoy día ganamos! ¡Vamos! ¡Dijo sí! ¡Dijo sí! ¡Dijo sí! ¡Presidente Zavi! Está marcando un precedente histórico en el programa. ¡Ahí va! No nos habíamos encontrado nunca en el programa con gente tan decidida que le ponga 140 gramos. ¡140 gramos! Decidida mujer de carácter. Hay que sacar a tu pelo, la verdad. No puede ser poco porque son 6 gramos. ¿Juega con todo? Sí. ¡No lo puedo! Esta mujer va a llegar al cero, ¿ah? El papá está ahí. El papá mira. ¡Ahí! ¡No! 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 Le falta... 136, le faltan 4 gramos. De los lados, de los lados, de los lados. ¡Condensa! Y arriba casi no queda nada. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Zavi no lo puede creer lo que está mirando porque sabe que después le va a tocar a ella, al azul. Porque exactamente le faltan 2 gramos más. ¡Oh! ¡Donl un gramos más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ají! Le falta, le falta, le falta, le falta un gramito más Le falta un gramito más ¡Abras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡141,1! ¡El rojo pasa arriba! Cuatro pasajeros, hasta la balanza está nerviosa, son cuatro pasajeros ¡Xavi! Aquí ya la condesa va a hacer un corte radical porque va por un lado, va por un lado Va por un lado la condesa, va a elegir un lado La condesa va a elegir un lado ¡Ahí va! La condesa elige otro lado para marcar la diferencia ¡Ay, ay, ay! ¡145 gramos! 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 No sé de dónde, Boti, vamos a sacar Lo ofrezco lo siguiente, lo ofrezco rápido. ¡Máquina a los lados! ¡Está pidiendo Bottis! ¡Las amigas sufren por ella! ¡Bottis ha decidido ir por el Meicano! ¡Va por el Meicano! ¡Va por el Meicano! ¡Esa mujer es brava! ¡Va por el Meicano, Bottis! ¡Ahí va! ¡Va por el Meicano, Bottis! ¡Te quiero mucho a mí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ahí está! ¡Va por el Meicano, Bottis! ¡Va por el Meicano, Bottis! ¡Por algo que le dijeron a ti! Condesa, veamos, subemos todo este pelo, todo este pelo suma. Todos nos hemos esperado alguna vez, cortito cortito le quiero decir. Y le quiero decir... ¡Que pasó a la delantera el rojo con 146! ¡Sabi! ¡Aquí la Condesa va a entrar con Máquina igual! ¡Con Máquina igual! ¡Con Máquina igual! ¡No sé qué dice la mamá! ¡¿Qué opina?! ¡Va por la Máquina, mamá por la Máquina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se puede! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Y te amo! ¡Tú lo sabes que te amo! ¡Vamos! 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 ¡Sabi! ¡Le quiero decir que la Condesa tiene lista la Máquina! ¡Toda la tensión está en ti! ¡La Condesa toma la decisión! ¡Y en la Máquina por el lado! ¡Lo mismo que le pasó! ¡A botes! ¡A botes! ¡Viva! 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 ¡Juega por el Moicano igual que Botes! ¡Cuatro pasajeros del azul! ¡La decisión final está en la mente de esta mujer! ¡El viaje de estudios! ¡Va a costar ganarlo! ¡Nadie va a soltar el último pasajero! ¡Puedes abandonar acá! ¡Y el rojo sube cuatro pasajeros! ¡O jugarte por los gramos! ¡Por lo menos cinco gramos! ¡Tú decides! ¡Viva! 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 ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Tiempo! Está la vuelta de la esquina. Tú me dices sí o no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Va con toda la condesa! ¡Va con toda la condesa! ¡Va con toda la condesa! ¡Ahí va! ¡Piénsalo bien! ¡Ahí va la condesa! No sé qué va a pasar después, Boris. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la condesa! ¡Ahí va la condesa! ¡Ahí va la condesa! ¡Ahí va la condesa! ¡Listo! ¡Súmele todo ese pelo que sale, por favor! ¡La condesa disfruta esto! ¡Sólo ella puede disfrutarla! ¡Todo ese pelo, por favor! ¡Ahí va la condesa! ¡Ay! ¡No! ¡Le puso atención! ¡Todos esos peritos que faltan, por favor! ¡149 gramos! ¡Por lo tanto! ¡Y faltan estos peritos! ¡Condesa! ¡Cuatro gramos más botis! ¡Cuatro gramos más botis! ¿De dónde los vamos a sacar? Arramar al cero. Tendríamos que anotar al cero. Cortemos un poquito los lados. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡No le alcanza! ¡Le faltan tregramos! ¡Tregramos ahí! BOTIS. ¡Le falta un gramo! ¡Un gramo! ¡Un gramo! ¡Vamos a la delantera del equipo rojo! El azul, a la vuelta de esta pausa, deberá decidir si va al rape, sí o no, si va al rape, sí o no. ¡Vamos y volvemos! Minuto y medio, no se separan de la cintura. Que ya, bueno, pero hay que entrar. Joder, hay que entrar. Vamos a ver si no alcanzan esos gramos. Sí. Y si no alcanzan esos gramos. Seguiré. Ah, sí. Sí. ¡Ey, va! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.